Ay, Tere, qué raro me parece escuchar a Miguel Ignacio pidiéndome ayuda. Ay, pobre, estaba desesperado. Sí, que quiere hacer una pollada en su nombre. No hay nada que hacer. La vida da vueltas. ¿Y lo vas a ayudar con la pollada? Por supuesto. Si lo hice por Raúl, puedo hacerlo por él. Eso se llama amor al prójimo. Siempre tenemos que dar al que más lo necesita. Es verdad. Y también de paso ayudamos así a la Gladys. Tú lo has dicho. Es verdad. ¿Gladys? ¡Gladys! Miri, Ignacio me ha tratado feo. Me he echado la culpa de todo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a echar la culpa de todo? ¿Cómo? ¿Por qué? Es que dice que los bomberos me han dicho que se han olvidado gas a miel. Millones de raro me echan culpas. Se ha cambiado. No, yo no soy casado. Te estoy diciendo. Soy soltero. Oye, ¿y cuál es tu día libre? A ver si por ahí te caigo. Estoy hablando con un pariente. Chao, pariente. ¿A dónde van? A darles un merecido a un miserable. ¿Qué eres? Pero no es para tanto. ¿Cómo que miserable? Solamente estoy hablando por teléfono. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas tú? Ay, Félix, no estoy para tus bromas. Ay, pero ¿qué se habrá creído Miguel Ignacio para hablarle de esa manera, Gladys? Escúchame. Vamos a entrar a esa casa. Si escuchas muchos gritos, no te vayas a meter. ¿Qué van a hacer? Ya te dije. Darles un merecido a ese miserable. Pero pensé que solo íbamos a hablar con él. Ay, Charo, por favor. ¿Acaso no me conoces? Ay, Teresa, por favor. Escúchame. Pero contra el culo. Por San Juan, bendito. ¿Qué habrá hecho el señor Miguel Ignacio de las casas? A lo mejor le voy a ir a él. A la Gladys. Qué tramposo. A mí me llegan los tramposos. Si piden el banco una rebaja en cómodas cuartas mensuales, total, con la platita que voy a sacar en la apoyada que Charo me va a realizar, puedo volver a quilarle. El puesto de mercado. ¡Chalo! Qué bueno que viniste. Quiero hacerte una pregunta. Mira, ¿cuántas platas sacaste en la apoyada que organizaste a Raúl? ¿Qué pasa? Pensé que habías cambiado. ¡Sigue siendo el mismo patán de siempre! Gladys les contó que nos hemos peleado. Gladys nos contó lo injusto que fuiste con ella. Pero Charito, entiéndeme. Ella era la encargada de cerrar la llave del gas. Y los resultados de las investigaciones del incendio arrojaron que... que la llave del gas estaba abierta. Por eso fue el incendio. Claro. Y por eso le echa la culpa de todo a la Gladys. Pero, ¿no me están entendiendo? Ella era la encargada de cerrar la llave del gas. Y ella asegura que cerró todo muy bien. Ay, ¿entonces qué pasó? Se abrió sola por arte de magia. No me gusta tu tono de voz. Está bien, Charito. Perdóname, pero entiende. Lo perdí todo. Me quedé en la calle. Estoy en la ruina. Miguel Ignacio, eres un egoísta. La Gladys también lo perdió todo. Así es. Pero ella no se queja y busca culpables. Ella busca soluciones, Miguel Ignacio. ¿No ves cómo se puso a vender comida en la calle? ¿Y acaso yo me estoy quedando con los brazos cruzados? ¿No te pedí que haga la pollada para...? Olvídate de la pollada. No pienso mover un dedo por ti. Charito, tú me diste tu palabra. Eso fue antes que maltrataras a Gladys. Yo solo le llamé la atención. Me hiciste sentir pésimo. Si viera cómo está llorando ahora. Eres un malagradecido, Miguel Ignacio. Claro, ella malogró tu exitoso negocio del restaurante. Pero no te das cuenta que ella era el éxito de ese restaurante, tonto. ¡Ella y su comida! Bueno, tal vez se me pasó la mano. No debí ser tan duro con ella. Tú no deberías recriminarle nada a Gladys, Miguel Ignacio. Fue la única que estuvo a tu lado cuando te separaste de Isabela. Porque ni tus hijos querían verte. Ella lo sacrificó todo por ti. Se mudó a un cuartito por ti. Vendió comida en la calle por ti. Se peleó con medio mundo por ti. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Y el amor de una mujer así no lo vas a encontrar nunca. ¿Así le pagas a la mujer que lo dio todo por ti? Vámonos, Charo. Estamos perdiendo el tiempo con este pata. ¡Chu, chu, 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 contigo! ¡Qué pena, Miguel Ignacio! Por culpa de tu codicia, vas a perder el amor de una buena mujer. ¡Qué pena! ¿Qué pasó? Le sacaron la mugre al señor Miguel Ignacio de la calle. ¡Ah, de eso! Me estaba olvidando. ¡Tere, por favor! No hagas más problemas. ¡Déjame meterle un quechi! Está bien. Se la debo. Tere, mi amor, tranquila. Mira, tú eres una chica bacá, una chica dulce. No puedes ensuciarte las manos con un tramposo. A mí me llegan los tramposos, ¿saben? No es por tramposo que le quería pegar. ¿Entonces? ¡Ya! En la casa te explico, Félix. ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! Charo, ¿puedo entrar a tu casa? ¿Qué quieres? Necesito hablar con Gladys. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!